hola que tal es gente de youtube soy clonagamertes de aquí y esto es mi primer gameplay de mortal combat móvil pues tengo alchila rayo ony y sauriano pero había un regalo y no me di cuenta que me compré estos me compré a una escorpión de nivel de él de nivel poco común y tuve cuatro guerreros épicos para que sea más epicardo let's go no ya huya va vamos sony toma eso Oh Dios, intercambiemos Veneno en tu cara Impresionante Oh Dios Has flipado, eh Voy a modificar un poco para poner a Scorpion Vamos Oh Dios, vamos Vamos Scorpion Que genial, que genial Doble golpe de suerte Genial Oh damn Dinero Oh Ven y girate a queda ¡Vamos! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Excelente! Lo que si no saben es que estoy desayunando pizza xd, pero... ¡Ling Kuei y Kung Jin! ¡Oh, Dios mío! ¡Let's go! ¡Estoy desayunando pizza! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Scorpion! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue doloroso! ¡Ja, ja! ¡Impresivo! ¡Qué go... ¡Vamos! 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 ¡Nos con el corazón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡W resulted! ¡Ah! ¡Tomamos! Kierla hizo un golpe de acero y... Ifylok hizo un golpe de gracia... ...se ha cortado acá... Buena victoria Le damos a Scorpion Me impacta Oh my god Perfecto Well done Sergeant Okay Sargento Okay easy What? ¡Vamos! ¡Vamos, taqueda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, taqueda! ¡Vamos, Shinnok! ¡Y vamos, Scorpion! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, taqueda! ¡Vamos, Shinnok! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Impresionante! ¡Va! ¡Impresionante! ¡Teshinok! ¡Impresionante taqueda! Aunque estoy un poco engrispado Chicos Aunque bueno Voy a poner el anillo de sangre a A Shinnok Oh god Voy a mejorar un poco a mis personajes Oh god Aunque bueno Voy a comprarme unos nuevos Más tarde Genial Dinero Nuevas moneditas Oh god Nos vamos a la tienda No se que voy a comprar Mejor vamos al de oro XD Ok Quiero nuevas tarjetas Kung Lao Yes 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 Ok Oh god Por fin Por fin me voy a usar Kung Lao Oh damn Ok Vamos 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 Here are you Oh god Vamos 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 Te queda Vamos Vamos Oh god Oh god Un buen trabajo Un buen trabajo en equipo Un buen trabajo en equipo Ok Olvide poner mi nombre Si puede funcionar Si puede funcionar esto XD XD Oh god Mi nombre será Mi nombre será Octavio Octavio No No Ok Wow Genial Oh Ay Ay Que mal Que no puedo cambiar de nombre Bueno Es tiempo de derrotar a estos idiotas VAMOS Tomen esto Vamos Vamos Toma Estupe Uc toma Te queda Vamos Vamos Te queda ¡Listo! ¡Uh, damn! ¡Qué bien! Aunque está un poco glitcheado ¡Genial! ¡Me estoy su lleno de nivel! ¡Qué bien! Ok, test your might ¡Test your might! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Genial! Mientras tanto voy a comprar algo Muy importante que hacer Aunque no tengo mucho dinero Solamente esto Ok Aunque estoy un poco engripado Necesito más moneditas XD ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tomen esto! ¡Vamos! 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 ¡Toma esto señorita! ¡Toma esto señorita! ¡Cuidado! ¡Toma! 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 ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma lo en su cara! ¡Qué buen equipo! ¡Jejeje! Reptil y casi cage Aunque bueno Tengo los Tengo los Tengo dos cartas épicas Digo tengo muchas Tengo varias cartas épicas Solo son cinco Toma casi cage Muere Listo Toma Esta estúpida señorita Toma, toma Uy Nice Toma Vamos tranquila Derrota Reptile El Godzilla Drogadicto Listo Sube su cara Que buen equipo Que buenardo equipo Hice Al menos necesito Más dinero Genial Genial Mejor me Mejor me niego Mejor me niego Ok Voy a jugar con la torre Link No Mejora torre Show car oh damn aunque creo que esta bien let's go oh damn tomen esto oh damn vamos a ira rayu toma esto toma oh damn vamos a ira rayu well done ok vamos esto es es por todo vamos taqueda toma 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 y e yo eliminar te co-tac a toma a a a a a a toma a a a a tu torno te queda nice oh damn fue un golpe fuerte oh damn genial aunque bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy no se olviden de suscribirse a mi canal activen la campanita regálenme un like y nos vemos en un próximo video hasta luego bye bye y y y y y y y y